¿Qué onda panflines? ¿Cómo están? Antes de disfrutar de este tan esperado video de SS, quiero hablarles de lo que para mí y para muchos de mis viewers que la usan es la mejor página para abrir cajas. Y estoy hablando de InSkins, la página que te hace sentir que el porcentaje que tiene cada drop es real y súper preciso. En InSkins vas a poder encontrar cajas de todo tipo a partir de los 39 centavos de dólar de valor hasta arriba de los 1000 si sos una persona con un alto poder adquisitivo. Te das así al académico hablando. También tenés el modo Lucky Shot, que es uno de mis favoritos, en el cual intentás sacar una skin de un buen valor dependiendo de cuánto porcentaje le cargues por cada tiro. Los métodos para depositar son los que tienen aquí presentes incluyendo criptomonedas y Paypal, también conocido como Manuel. Y en la página vas a contar con sorteos diarios en los que sortean skins de hasta miles de dólares. Y ahora es cuando me decís Che Vector, pero yo no juego al CSGO y yo te respondo, no importa. Porque hay viewers que ya han sacado hasta 50, 60, 70 dólares de profit y lo vendieron por dinero real solo con el dólar que yo les di. Porque así es, registrándote desde mi link que vas a encontrar en la descripción vas a tener un dólar para abrir cajitas. Y si te dan los huevos para venir a mis streams, siempre que abro cajas sorteo códigos con saldo desde los 30 centavos hasta los 2 dólares. Los cuales se pueden canjear uno por día por persona. Y abro cajas casi todos los días, así que aprovechalo. También en nuestro Discord, link también en la descripción, van a encontrar una sala llamada Inskins en donde van a poder pedir ayuda o compartir las cosas que pudieron conseguir abriendo cajitas. Empezá ya mismo a generar billete como todos los que aprovechan estas oportunidades y registrate en Inskins. Tengo amigos italianos que hablan italiano y comen pasta. Quiero fideos con queso. Voy medio, voy medio. ¡Qué tira! ¿Qué sé yo de esa canción? No me gusta. Sí, no, no digo que no, pero esa canción no me gusta. Si la agarro en el fideo... Te agarro en el fideo de carne... Tu mamá es italiana, dicen que come pasta de atras. ¡Danta con mi fideo! Ya decía eso, era re verdero el duque. ¡Modete! ¡Para que lo rompes, brother! ¿Y por qué sí? Bueno, es que no puedo romper la madera. ¡Mosquena, mosquena! No, está bien que hemos quedado en nada, brother. Ya que acá tienen la lata. Agarro, agarro. Si terminó anda palacio. Me fija, ¿viste? ¿Palacio? De Burundanga. Pensá, ¿no? Sí, 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 por ahí. Hay una rata, murió rata. Tengo seis vías, boludo. Paso uno. Dos sandwich. Hay uno side side. Ninja, bro, hay dos ninja. Ninja. Uno ninja, uno ninja. Me he gobernado. El naranja no se mu... No, el naranja, brother. Estoy en coma, guy. Sandwich. Estoy en coma, guy. Está plantando, cero. Pero no puedo hacer nada, me estoy en coma. Ahí está. Juegan re cagón, boludo. Qué va, tío. Joder, macho. Es que son re cagones, boludo. Estos pibes. Bien. El loco piqué recargando. Qué cagones que son iguales, eh. No se mostraron, pero nada, boludo. Nada. Cero. Estoy loca. Caya, caaya, mogolini. Lo que pasa es que... Caya, me cae. En coma, menos dos. Era re sector. ¿Cómo dijo? No. En coma, menos 16. Dejé jungla, eh. Pueden pasar. Ve, ve, ve. Sí. Ve. Es mía, mía. La boca. Pasa, pasó uno. Pasa uno, bajo uno. Ay, pasó uno, brother. No sé que haya muerto, brother. En coma, 6. En coma, menos 16. No te muertes. En coma, 6. Por tu derecha, Gaby. No mueren. No mueren. No mueren, no mueren. Véjalo ahí, véjalo ahí, véjalo. Tuya naranja. Lo mato. Arriba, arriba. Tapete. Tiene bomba, creo. Ule, partí boquina. 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 Que bien que juego, bro. Partí boquina. La caída loca de Gaby. La caída loca de Gaby. Como dice, pasó que era para allá, para allá. Hola, que decís, tarada. No te entendí nada. ¿Qué pasa, Romero? Te voy a partir la boca. ¿Cómo le partiste la boca? ¿Cómo hizo, moho? Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Che, Romero puso una bala con DK ciego, no sé ni cómo hizo, bro. Ok, verá. Me cegaron ahí. Estoy mirando. Le digo, David. Vete, está aquí. Salto yo, salto yo. Cagamos, bolico. Estoy mudo, guy. Este. Tu es medio, no hay. Che, que bueno que está. Se ve el reflejo del mapa en los lentes, bolu. Mirame, a ver. Héctor, vení a abrir el lumo que tiene. Tu es medio, por favor. No, buenísimo, bolu. No sé si es mi cara, Gaby. ¿Eh? Ah, si el lumo que tiene yo. Trució tapete. Es rata, rata. No, no, no. Pero... No puede ser. Me pegó un susto. Me pegó un tapete. Tu tiraste a palas. L. Uno L. Oye... Uy, partió cabecin, eh. Te lo he tocado ahí, ¿teíte? Cadá, 10. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. Manteguiui. Gracias por esos tres meses, hermano. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. Tengo aquí. Juegan re con estos pibes, son como muy cagones, no? La hacen re larga hermano Osea, pero por B, ok chabalería No, chabalería, pero por que no cierras el culo mejor? El culo, el culo, cierra el culo Goy, te ganamos todo viste? Mate medio Ojalá, y a ti también Tiremos los palacios Te las que a pecar tío Amigo, lo mande al dentista ese chabon Partio boquimia Tengo un pelotudo mas en cocina, cocina, cocina Probablemente ese 4 C4 Coño, me cambié de arma sin querer Ay, miralo al familia muerta este boludo Aguanta, aguanta, jubilado Ya mori boludo Tipo rato Ya, ya esta eh, fíjate fíjate Tipo fíjate, viste que Cuando vos salas aca en palacio se escucha la madre Si, agarrame a P porfa, a P a P Escucha, escucha Ah mira A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P A P un patrón de clan que no esta con nosotros Sektor esta solo cerito no a Sektor bueno bueno sona el orto esta viva y darse una muenza con chifo en mare ahí esta, ahí esta, ahí esta parto boquini tengo un pelotudo aca en cocina no se me bajaron la presión no, no se me bajaron la presión y vendan si va a ser B nooo me la vi, pasaron B se empujaron todo amigo no, no veo los y medio que siento que va a haber una por otra uno esta ahi? guarda 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 esta jugando haciendo guarda si 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 puede estar en ayer oi oi tu o viste? no no es que cuando canjean todos los puntos juntos no causa si es re molesto no se escucha nada se escucha todos juntos esperen a que terminen de canjear uno que eso sea un punto que no se entiende nada por eso es la es la gracia es el medio es el peruano este que esta con nuestro equipo el señor jubilado este que esta con nuestro equipo yo voy yo voy bien voy son dos guarda ahhh 6 paupi no hay nada en medio si cabra cabra no hay nada hay me mato 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 hay uno hay uno tocado Werow muerio mueta que mio mu anda a cagar se toca si quien hu muero daqui que juego asque 5 ¿Cuánto lo dejaste? 5 de vida 95 en 3 WTF amigo Igual amigo de caverna El tiro mas facil boludo Tipo en la resta Voy medio bro esto va con la pa medio chavaleria Ehh chavaleria Y toma 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 Yo no tengo un chaleco Tengo down tengo down Tengo tengo down Rommel por favor amigo por favor Amigo Para para Rommel lo adelante Hace lo que quiera boludo Pero viste adelantado Me tiraste el pin de granada tambien Tienes uno Gaby viste No te muero madre Una mas dos Oh que bueno que es amigo Este esta laggeado El cuecuero Hay 2 menos 50 Gaby Esta laggeado tu compañero amigo Si Pero esta abajo o esta arriba No entiendo boludo A ver el sonido de este juego asqueroso boludo Esta arriba esta arriba Dios mio boludo Mataste el de B Gaby tu No no Ta ta hija de puta Es como dice Sektor rebel Ta 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 hija de puta No 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 A los dos paga la compu Grande Sektor brother Unas ganas de ese Sektor brother para que me gobierren tambien ¿Me quieres gobernar Solito? Te gobierna Gaby Que bebé brother Es la que le tiré boludo Re hater Mita tu fuego brother Para cagarnos No tengo plata Y si que va a matar a la mosca boludo La idea de la mosca es mas util Miren Comico eres jugador seguro Chambea sin chabuca Que se hizo? Dile este que te traduzca Que te traduzca el laranja brother A Nico le gustan los trabas Chambea A Nico le gustan los trabas Se comio tremendo trabas Chambea Nico se come todos los trabas Hay uno siempre que adelante Te cago viste? Ya debes estar ahí seguro Carrozo uno Igual el chabon ese Tipo no es toxico Y yo le tiro S Y se re calienta Ahí estoy Carrozo Y ahora acá está acá amigo Justicia cabrón Se re enoja Estoy mudisimo Estoy mudisimo Tengo gente B Tengo gente B ¿Tengo gente B? Si si gente B Hay uno medio igual Hay dos B no se Estan tirando todos O mas de dos Me cae Me cae Layhead Otro modo Gaby Me mata Gaby Me mataron Gaby Colpio uno No le de escala Eh uno Jula 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 Gaby cae Mercado mía Mercado mía Tranqui Esta paso Esta bien por el día seguro El tema es que bueno La naranja esta fecao C4? Esta aca Esta aca el C4 Bien Gaby Bien Gaby Esta con AP el último Esta en C4B Esta en bar Dale Dale Sorry Ah Eh tapete No vayan no vayan Bueno Te habia visto boludo Te vio te vio Salió y te vio Te juro boludo Como que? No se vio ahí bro No 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 Te juro que no 10 naranjas a la concha A puta tu madre eh Te la pasas a FK Correlo de una Correlo de una No 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 Tranqui tranqui Pero lo esta diciendo No la mataba Si esta plantada por ahí Encima Es que va la viada el menor este Capaz es que va a focar por eso El menor Que hace que hace amigo No entiendo No puede de nervioso Comprar ahí El AP brother No se No es impreo No es impreo Que malo que sos No no lo puedo creer amigo Me maté 4 al pedo amigo Me dije que esperan Imbeciles Me seré que moco? No puede ser boludo No puede ser eh Me compre un escape Dale ceratin Malo de mierda Son horrible Uhhh salio streamer el guacho No puede ser No puede ser ¿Quién amigo? ¿Quién? ¿De que me haces hablando? ¿Peruano y Yungo? Nada pero el mío son muy malos En serio eh Literal Me da joder Como el segundo que allá Te ha ocurrido Morre el juego ¿Quién? Parto la boca el que pase por aquí Tu vieja la muerte estupido ¿Quién? ¿Quién? Grenade alt No, nada para eso chico Ojo medio ¿Estás medio? Romel me tiraste Que me pone amigo? Que me pone boludo Que me pone boludo Paseo por arriba Amigo le gusta los trabas Todos mudos Todos por aca Manga de Caga la boca Mogólico Que hace Romel Que hace boludo Que hace boludo Mira como saben amigo Es que sabe mucho este loco boludo No sabe tío Corre ver que es la boca Mogólico Esta complicado con Cuequero.exe Dejan ver Que los cumpleaños No se yo curo solo así que No se a que le vas a sacar el oro Andá Voy L boludo A ver ves un saque gigante Tipo podes ver tapete Podes ver L Juega conmigo Romel Por favor Voy para L Rrrrrr Pasan tiras en forest Ah tenes Lp9 Eh Tampete Tampete Palacio 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 Me mata el palacio Rata 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 Hay una que viene a la de caerra Jungle 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 Uno mas rata 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 Hay una de caerra y no palacio Palacio Partio boquinha Rata 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 En sanduys creo que No ta lia 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 Ah el ultimo Me mata Donde esta Liga Eh ventana ventana Amigo estoy re lagueado No es que estoy re lagueado Por dios No se que hiciste La ultima vale Y con 200 de ping no esta dificil Ver lo que se hace Estoy re lagueado Andaliga No crean nada de lo que ven en mi camara La gente no esta ni donde yo le apunto Partio boquiña Uuuuh 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 Tiene pinta de esto Estoy comiendo ratas Estan tirando todo No se si van a pasar No no me sacaste uno Pero igual boludo Pasame una disparacion Pero como puede ser que yo no le pegue nada Nada y el me mata Es B No no es Fla Estafla 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 Muy buena Nadie Limpio Caverna Digo conector Y el otro no se Nooo Conector Conector Y el otro Y uno jungla Y no se capaz que se fue para el Ojo Ya se habrá ido Si? 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 Si Si? No, da Si? Esta Si? Mi manta Mi Oye ist E Eeeh 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 Coda como rola Vete a flada Me toca partido boca entonces Me dejaron solo a chavaleria Y matalo todo boludo bien Bueno, puerto, puerto boca no Deja Tiro fuego cerito Tira, 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 tira paso arriba Caga, caiga chavaleria Palacio, palacio Bien boludo Ay me que si pala ayúdame, ayúdame, ayúdame Hijo de puta, con pistola Menudo 80 Donde? Help me, help me Palacio Palacio Se fue, no jode? Si, si, habia un tarado aca en vez haciendo ruido No se donde esta eh? No piques Que mugieron? Yo, fui yo, tapete Dame, dame No piques No piques No piques Esmoquearon Eh, mercado Creo que hay gente elite Tapete Tapete, tapete Tapete, tapete Hay, headshot, le pegue head Menos 91 Menos 91 Comame, menos 91 Voy por el aire, voy por el aire Voy por el aire Bien, bien Que lindo head que le metí boludo ¿Para que te esperas si ya la gano boludo? Espérame brother Espere, espere 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 ¡Sorre! Me deja en coma, bro Uno Sandwich Uno cerca ¿Donde? Para Sandwich ¡Eh! ¡Plantan B! Creo ¡Ay amigo! ¡Me rebiteaste! ¿Puede ser? ¡Si! ¡Si! ¡Planto! ¡B! ¡Si! ¡Está solo! ¡Me biteaste! Perdón Es que pensé que estaba junto a Sandwich Lo había escuchado, lo estaba escuchando implantado Se había comido lo hacíamos P, hija mía Nunca iba siempre Ni para siempre Uy, es última Que Romel sacó una P Ya fue Me compré con mi cosa, bro Eh, compré una P ¿Quién lo compró? ¿Quién lo compró? Todo No, nada, nada Compró Compré una P, compré una P rápido Si, es el último No, 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 sí, compré, tudo Compró No, estoy haciendo eco Estoy comprando full todas las rondas Me come, no sé Si Es la cosa de matar P, piu, 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 piu Piu, piu, piu P, piu, piu Coverno limpio Gente B, eh Si, ya todo tapado Dos tapetes Dos tapetes Si, te entiendo, pero te entiendo No, es B, B creo Ah Están tirando molos, acá humo, todo Bajo un leo, ramel Bajo el leo, ramel Bajo el leo Bajo el leo Si, se pichó el leo Tiraron tres molos Asi que tiene que agarrar dos más Uno medio, uno medio ¿Se fuertó hasta? Medio Se fueron, sí, sí Se fueron, sí, sí Se fueron, sí, sí Se fue otro medio, chaval, la malpara Hay, hay armas ya en tapetes, eh Ata Parque la boca al de rata Chaval, ría No puede ser que nos toquen los perros a mano Esa, o todavía nada Si, uno leo Pinchado uno, menos 70 En coma menos 23 Uno mas en coma Murió el otro, bien Me agro Jodeme que fue Secuatro acá Palacio? Si Ay mogolico de mierda Te ha tocado Como cayes verdito Nos bate con la mirada Es que sos tan feo Que te vino y se murió Literal Me vio y la mate con el Sharingan Uuuu Abre que Sharingan Que hacen mas? Y nos quedamos a FK aqui Vamos al tiramisú Vamos a ver Van a estar todos en B Y se quedó a FK al morado Queda, queda Camina, camina, camina Eh, naranja viejo, dale Eh, eh Che, espero que llegue a pasar chavales Me chupé la pija Queda, queda chavalería Hizo ruido eso Estan todos en mercado, brother Tengo una escalera, el boludo salta Estas sin querer Estas sin querer, brother Estas sin la brother Sombra en coma, lo que da tiro Ay, me quisi mal la gracia Eh, marcado, marcado Uh, tres mercado, tres mercado Estan todos en mercado Estan todos en mercado Quien esta escambiando que, Nico Que paso, que escambiando que? Que? De que hablan? Yo compro porque, si no se le va la partida Sexto, pero compro que la Galil Compate una de esto Por que se ponga siempre de Eagle? No entiendo Estan pasando el link del Scream Estan mandando el link del Scam Al MD Pero, que buscaste esto? Si, pero no se amigo No esta en mis manos, boludo No entre nunca, link de desconocido Ya lo tendrian que saber, chicos La ley numero uno de internet, boludo Pero este, brother, pero me entro disparando Es medio raro Puede ser que estoy chateado El primero tiene 300 horas Tengo anemia, literal, brother Eh, cabecinha Ya veo el C4 ¿Qué? ¿Abelite? Pero mira como te abrí vos CT CT No puedo plantar, esta CT Va a plantar para L Ok Pero mira como te abrí vos, boludo Ah mira ahora en 6, mira no me dejen solo chicos Hay que matarlo Es uno solo, pero no lo corren Que paso con el que dijo Que te amaba Saluda el orto, tu hija no te ama Jajaja Era re gil, boludo No, no me cayo como el culo el peluano este Toma, toma don papé Uy, peruano creo, no? Saluda el orto Es muy capaz No es malo el chabon, juega mal y se queda FK Nada mas Se queda FK en ronda re grave el chuba vieja este eh Encima después me la bokeaba, boludo Con mas razón No, no, es bokeo yo, es bokeo yo eso Cague, cagare, mogolico Oye, tocyo un huecos, opaque Otra más, te tiro ot'. Cójalo otra Venga, venga, venga Miedo de 79, detras sector Si, brudav Me erri lidero el perua, nos cairo y se Me cae Boludo, es que si gasa Ahí está, murió Fue ese, ahí esta Por favor ahhh lo tenia atras boludo cerra el aborto muy ablico uy bolas gracias a maxi por esos dos meses brother vamos que liga voy a eliminar CT nada CT por ahora queda uno queda uno el ultimo se la miro si esta muerto a romel a quien le va a mirar se la miro muerto yo no se olvide que se muere sino que se muere no se olvide que se muere no se muere bien bien no se muere que se muere sino que se muere ay romel te voy a coger el culo por favor por favor mira aqui estoy wow 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 podes de vuelta cero que? cae cae en el gente si hasta que me mate tira el fuego ventana y tira para arriba hay uno que se va siempre rata chavaleria si chavaleria lo matamos lo corremos lo corremos que va chavaleria que va que va tigo que va no corrio esta vez boludo ojo rata chicos no hay nadie rata ehh van 1 van 1 van corrie... es la re ciruja uno sate 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 ventana mercado red sarna amigo red sarna en B-36 cerca de van en coma-36 se cayo mal blu ahi esta murio mercado donde esta boli esta bien aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bien Rommel bien Rommel bien asi te quiero todas las rondas Rommel e no ya me cae FK en esto corramos a A si pero tenemos pasaje tenemos pasaje yo hago rio medio tenemos pasaje yo quiero mas medio apago 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 monotope corre 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 no entendí nada pero dale Seguro es bueno Estan todos, están todos Si, están todos Tienen AK ahora, vayan para ver El compañero de nosotros está en rata Ando, ando, ando Desconocés, están todos Naranja, estás jugando con joystick Amigo, se mueve re duro Si, no, y eso que está lagueado soy yo Buena Rey Mirá como te abrí vos Comés Romel, pero mirá como te abrí vos Mirá Marget Que serito mata como si nada Mirá como te abrí vos Marget Que serito matan como si nada Pero Sector tiene ventajas Juega con la nariz Si, si, se puede si vos estás jugando Se mueve así Se mueve así Ve, ve lo que hago Ve, ve lo que hago Me compro pe Se mueve así Es medio boludo el naranja El violeta soy yo El naranja, es medio boludo pero no es malo No piqué, no piqué, no piqué No piqué, no piqué, no piqué Te flasheo, Gavito Esa flash de retrasado Esa no fue mía Ay, me cayó mal Yo estoy puesto pa ti Pero mirá como te abrí vos Vámonos 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 Rata, rata Bro, tenés rata ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Romel, rata, rata, Romel Estás muy distraído Viste, menos que te lo dije Conecto, conecto Tiro con Héctor ya, le haría Cagá, mole Júgula, júgula, júgula Júgula, júgula Uy, bueno Mirame L, mirame L, modo oblico Te miro a la L Tienen que pasar ahora Pero mirá como te abrí vos Pasamos 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 Plantá, plantá para L Y lo pierdo Menos 71 En coma, menos 71 Bien Bien, papá Si queremos diablo Aaaaaaah Bien, cero Bien Acá le ganó cerito a la ronda Romel, el estúpido que hizo Se fue a morir con C4 Pero mirá como te abrí vos, boludo Mal, no? Ay, dios Después está quien quiere Voy a jugar unos Unos enloxitos Unos enloxitos Y después el Fortnite El noxito y Fortnite voy a jugar ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? El noxito y Fortnite Uy, partió boquín Yo estoy puesto pa ti Tengo una noche medín Y te mazo en el gym Me cae, chavaloría El gobernador está fuerte, eh Creo que motivó la novia Creo que el gobernador le dijo a la novia Que mata a todos y empezó a matar Juga, jugá bien Juga bien, mata a todos, mata a todos Bueno, mi amor, ahí voy Ay, está re callado, Sector No, estoy mirando yo, brother No, estoy mirando yo, brother Fueron dos disparos random, brother Tranquilo Sector, te dijo a tu novia que mates Pasó Mario, amigo Pasó Mario, sí Matá, matá, mi amor Mué, 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 mué Amigos, muchas gracias, el clip El clip El clip de la novia A las dos y media Apaga la compu Ya, ya escucharon Ya, ya escucharon Ya, ya escucharon El que mata a Romel te agarran la something Mamá me tiraste un tirito y yo te tiré un tirito, boludo Pero no sabía que te iba a pegar Ya, yo, 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 te tiré a vos Ah, boludo Fueron los reflejos, perdón, boludo Pero moriste de negro, estupido, no lo hago mal Me copié mal, bro Igual te repartí la boca, boludo Si, amigo, la nuca Me pegaste la nuca como el otro día Uh, pero el otro día te la saplé, boludo No te pegué Te sazorbé la nuca Te sazorbé la nuca Partió boquinha, mano Vea como estaría guau, boludo Que viene rata, bro Cuatro Cuatro, Rommel ¿Qué? Estaba una chavalería, creo No, bro Pero dale ¿Dónde están? Venta la boca ¡Dios mío! ¿Qué estás jugando con yo esto y vos también, Rommel? Que tipo horrenda, boludo Amigo, no entiendo qué pasó Le apunté la cabeza al chavonese ¿Cómo que no le...? ¡Aaah! ¡Ladrá, ladrá! Para desquitarte Ladrá en el juego, ladrá en el juego ¡Qué bueno he fracasado con la fotito de Naruto! ¡El pelotudo de mierda! ¡Pero que quedamos a la mierda, por favor! ¡La concha, chavales! ¡Mirá la foto que tiene el pajero de mierda! No, 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 no ¡Pero qué tipo pelotudo, eh! ¿Y qué voy a hacer si voy ulti? ¡Pero dejá de mirar el piso, pelotudo! ¡Guardá! ¡Te ha citado el counter! ¡Guardá! ¡Qué malo, boludo! ¡Mi defensa no soy tan malo! No, bueno ¿Cómo que no soy tan malo, hijo de puta? ¡Dale gorda! ¡Dale gorda! ¿Qué le está hablando a tu mamá? ¡Boliviano! ¡Boliviano, bro! ¡El cinturo es el negro! ¡No! ¡No! ¡Baja! ¡Romel! ¡No, no, no! ¡Esas cosas no, boludo! ¡Va! ¡No! ¡Se fue a la mierda! ¡Romel no da, boludo! ¡No da! ¡No da, boludo! ¡No da que digas esas cosas, boludo! ¡La próxima vez digas esas cosas te baneo, boludo! ¡Te baneo el disco! ¡Si él comenzó, boludo! ¡Vos sos mejor persona para decir esas cosas, boludo! ¡Qué mejor persona, boludo! ¡Soy una mierda, bro! ¡Bueno! ¡Pero muteaste y decíselo a tu familia, a tu abuela, a la vieja forraputa esa! ¡Que no se puede ni mover, boludo! ¡Hola! ¡Perdón, me puse nervioso! ¡Uy! ¡Los re volaron! ¡Dale, Sector! ¡Mátalo! ¡Sector! ¡Dale! ¡Está ahí abajo, amigo! ¡Hay uno ahí abajo! ¡Que buen humor! ¿Dónde? ¿Abajo? ¿No está? ¡Si, boludo! ¡Se lo mató el chabón de ahí, boludo! ¡Vola la mierda! ¡No! ¡Tista CT! ¡Te abrí vos, boludo! ¡No mirá como te abrí! ¡SETT! 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 ¡Bueno, mira! ¡Casi le borro la boca! ¡No muere! ¡Nada! ¡Meno 93 en 3, boludo! ¡Le re todo igual! ¡En coma menos 93! ¡En coma menos 93! ¡En coma menos 93! ¡A la derecha! ¡Coma menos 93! ¡Ya le pegas ahora! ¡Ya le pegas! ¿Se fue para la jungla? ¡Hair? ¡Si! ¡Si! ¡Se fue en la negra! ¡No tengo tiempo! ¡Una cada una! ¡Bueno, me! ¡Bueno, me! ¡Gray! ¡Se quedó calladito! ¿Qué haces? ¡No! ¡Chupo en la verga! ¿A qué te estás llamando a tu novia seguro? ¡Pero lo tuve que extra! ¡¿Por qué tira tiempo?! ¡Tácticas, bro! ¡Tácticas como en el FIFA! ¡¿Por qué? ¿Por qué tira tiempo? ¡Y Sector pidió, no sé! ¡Lo estás llamando a la novia seguro! ¡Le mando un mensaje de novia, boludo! ¡Pero me chupo la peja! ¡Pará, Norvo! ¡Está re violento, boludo! ¡Calmate! ¡Tomate un té! ¡Tenemos 4-3-3! ¡4-2-3-1, bro! ¡Toma, Bernardo! ¡Toma, Bernardo! ¡Toma, Cristiano Ronaldo! ¡Vamos a meter a Ronaldo de delantero y Messi por la derecha! ¡Para mí que la novia le dijo que pida el tiempo, boludo! Y a la izquierda va a jugar Neymar, ¿ok? Para que juguemos full por la derecha, para que esté Valverde corriendo todo el rato de arriba para abajo, de abajo, de abajo, de abajo, de abajo, de abajo, tocando ahí con Messi el balón. Entonces, Messi se lo toca a Neymar Más que nada, porque le Meseo agarre y vayas jugando con delantero, extremo izquierdo, de derecho y en el medio campo, ¿ok? Y así ganamos el partido, broder Sencillo ¿Quién? Perdón, hombre, son... Son casi 900 ganas en el FIFA, broder Son casi 900 ganas en el FIFA, broder O sea, se la pasa Valverde, Messi Y porque no hay nadie, parece Sencillo, broder O sea, ganamos Pasaron a Ney sin matar uno, no entiendo Lo mataste bien, casi te parto a la boca, tío Cubrime, Sector, cubrime BAM 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 Menos 27 en coma Pasaron a Ney, se fueron para B, broder Y porque iban a baquear, boludo Y van a baquear, seguro Bien, coberrado ¿Cómo pasaron, ah? Yo no entiendo, ¿cómo pasaron, ah? Porque no había nadie cubriendo, te dije No había nadie Porque... Pero porque iban a rotar, boludo Iban a rotar Es que funcionaba mi táctica Cuatro, dos, tres, uno Cierren el horde, vamos a ganar Para mí, los rebeldes están costeando Bueno, pensaron que íbamos por ahí Claro Yo creo que estaban ahí Mira, pero mirá que te abris vos, boludo No entiendo, amigo Tira un molotón en vez de uno Che, gobernado Sector No habla, boludo Dale, dale que está ciego Uno, mercado Mercado, ahí soy Bueno, movete Tosco de mierda Es un tosco de mierda Hola amiguito, ¿cómo estás? Sos un tosco de mierda No era que no juegas tan mal No moriste por eso, no moriste por eso Si, mogolico, si no te movías No, no, la próxima, la próxima Ya, saquenme, boludo Ya está, boludo Sos horrible Igual me da los mismos puntos Igual me da los mismos puntos Sos horrible Tienes la familia muerta Sos peruanos ¿Qué más querés, boludo? ¿Qué mierda de mierda que tenés? Basta, de ser tan... ¿Pero por qué dicen las... ¿La nacionalidad qué tiene que ver, boludo? Ojo de puta, amigo Pero no estamos en la nacionalidad, bro Si estamos diciendo algo ¿Qué le busqué, boludo? ¿Qué le busqué al talado este? Dios mío Si le busqué, si le busqué algo Yo no me voy a quedar callado, boludo Boludo no te dijo nada de tu país, boludo No, no, pero sos el canchero, boludo Sí, brother, es que me sí ¿Quieres saltar con todo, amigo? Yo voy a saltar con todo, olvidate A mí somos argentinos, para atacar con los peores No sabe tu madre Dame la dirección de tu casa Bueno, vení, vení ¿Qué querés que te coja? ¿Querés que te coja? ¿Querés que te coja? Te reviento y te cojo 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 Púlsenlo, púlsenlo Púlsenlo, púlsenlo Así nos dan más plata Gracias ¿Quién falta, boludo? No, no, no da más plata Sí, sí, porque falta uno, boludo Es el que queda Ah Bah, ¿a qué me ponen, boludo? Eh, no sé Están ahí en L, creo No se me cae bien, boludo L y conector Ayer nos despeleaba, brother ¿Por qué siempre nos toca un random retrasado, amigo? Va 6'20 y la boquea, boludo Toda la partida boqueándola No, ¿qué pasa? Que mi papá es como tú, brother Retrasó y... Che, dale, vamos a jugar en serio Estás apuntando al piso, boludo 6'20, hermano Y tiene, ¿cuánto? 5'20 tenía, boludo Dame ese ping a mí ¿Sabés cómo lo siento a todos, boludo? Puede ser, boludo Siempre los random Intentados fijinos la pasión ¿Y puechos? Redbox, gracias por esos 2 meses Abra en cuenta, estamos jugando Pero, movees Hay un fuego Fuego, fuego, fuego Abra en cuenta, estamos jugando con 5 Si, total, el chaneste no hacía nada, boludo No es que le dejaron el cielo ¡PODRIO! ¿Está una caja de mierda eso? De arriba Entran por todos lados Lo del AK Lo del AK, lo del AK, lo del AK Asco, verga NT NT Que lastima como venimos esta perdida por un tarado No, es que no hizo nada No hizo nada amigo, no hizo nada No hizo nada, se quedó FK La re bokeada, era un magólico al final Quiero un magólico lleno de cáncer Con la familia muerta Si, yo me hice lo mismo Sector dice Basta boludo, paren un poco Me tienen la bola llena boludo Paren un poco Lo voy a cagar muteando y no lo voy a mutear mas boludo Se siguen rompiendo la pija con lo mismo Ya da bronca boludo Pero los tres boludo, los tres en la partida Dijeron lo mismo boludo Yo no guardia en general Yo guardia a uno solo Claro, bro No es insultar al país Estamos insultando a la persona Es que es la melodía con la calle Es que es la melodía con la calle Es que es la melodía con la calle Es una lastima Rommel Gracias De nada, de nada Literal, es una mierda Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola